Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Estoy realmente muy emocionado de terminar ya esta administración principal y que haya tantas amigas y amigos que me hayan venido a acompañar, no nada más de Bocaerro, sino de todo el Estado. Agradezco en primer lugar a las autoridades navales y militares que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. A la alcalde Ramón Pó, de Veracruz, muchísimas gracias también. A todos los compañeros alcaldes en funciones y alcaldes electos que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos también. Muchas gracias al señor presidente del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Superior. Muchísimas gracias al magistrado Dél Álvarez Peña, a los secretarios de despacho del gobierno estatal, a el representante del gobernador del Estado, al secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, a mis amigos y compañeros de camino, muchísimas gracias a todos, a mis amigas y amigos diputados locales, diputados federales, a todos ustedes muchas gracias también. A todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy, a todos los líderes sociales, a todos los líderes de organizaciones, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy, de veras, de veras, muchas gracias. Un reconocimiento especial, obviamente, a mi familia. En primer lugar, a mi mamá, a Leticia Márquez de Lunes, muchísimas gracias. A mi hermano Fernando, también con su esposa Mariana, muchísimas gracias. A mis suegros, Juan, a Leticia, muchísimas gracias también, a mis doñadas. A alguien que no es familia, pero como si lo fuera, Humberto Alonso Morelli, el próximo alcalde de Oca de Río. A mi esposa Pati, que a lo mejor muchas veces no lo sabe, no se lo digo tanto, pero que no sabe, no mucho que la amo, que la aprecio, que... De nada, todo, y que me ha apoyado siempre, y que me dio los tres regalos más importantes de mi vida, mi hija María, Ana y María. A las autoridades de la Policía Federal también, perdón, no los mencioné, muchísimas gracias. A todos y cada uno de ustedes, la verdad no quisiera que nadie se quedara afuera, pero de veras agradezco muchísimo, muchísimo, el hecho de que estén el día de hoy, aquí conmigo, en este cuarto informe de gobierno, y aunque no está, pero que de aquí le mandamos un gran saludo al gobernador del Estado, Miguel Ángel Llones Linares. Pues estuvo el que tuvo que viajar a la Ciudad de México, pero que de aquí le mando todo mi amor y mi cariño y mi agradecimiento, porque gracias a la educación de mi mamá y mi papá, pues soy la persona que soy el día de hoy, y a mi hermano Omar, que tampoco pudo estar, pero también igualmente importante para mí. Y bueno, antes de darles a conocer lo que hemos hecho, quisiera hacer un recuento de todo lo que hemos pasado para llegar aquí. En el año 2007 decidimos por primera vez competir para la presidencia municipal de Boca del Río. Para evitar que llegáramos, el gobierno de Fidel Herrera promovió una alianza de todos los partidos políticos para competir contra nosotros solos. Contra todos los pronósticos ganamos la elección con un margen de ventaja de más del 5%. Durante esa primera administración, que fue de 2008 al 2010, tuvimos un bloqueo constante por parte del gobierno de Fidel Herrera, que hizo hasta lo imposible para que nos fuera mal. Sin un solo centavo de apoyo del Estado, pudimos hacer un buen gobierno, dejándole a nuestra ciudad obras tan importantes como el Tren B del Canal de la Zamorana y las pavimentaciones en concreto hidráulico de las avenidas Miguel Alemán, Luis Cortines y Ejército Mexicano. Obras que ayudaron a sentar las bases del Boca del Río moderno que hoy disfrutamos. En el 2010, nos roban la elección para presidente municipal con Humberto Alonso Morelli como candidato. Y cuando digo que nos robaron, no exagero. Unos meses después de la elección, el Tribunal Federal Electoral confirmó que el gobierno de Fidel Herrera había traído a más de 5 mil personas de otros estados a sacar su credencial en Boca del Río para votar ilegalmente en las elecciones municipales. Esa elección la perdimos por apenas 500 votos de diferencia. Ese mismo año y ese mismo fraude se trasladó a todo el Estado, impulsando a que el infame Javier Duarte se robara la elección para gobernador del Estado. En el 2002, siendo coordinador del programa Oportunidades, sufrí un atentado en la zona de Álava. Un grupo armado me persiguió y me disparó en múltiples ocasiones. A pesar de que nos chocaron y le dispararon al motor, milagrosamente pudimos escapar esa vez. Si la intención era matarme o atemorizarme, nunca se va a saber. Pero al final no cumplieron con su objetivo. En el 2013 decidimos volver a competir por la presidencia municipal. Una vez más, quisieron robarnos la elección. Gracias a la información proporcionada por mi amiga Aurora Delgado, que debe estar por ahí. Pusimos al descubierto la intención de Javier Duarte y Salvador Mansur de hacer un gran fraude para ganarnos la elección. Esta vez no pudieron robarnos. Ganamos la elección por casi 10 puntos de diferencia. En los primeros tres años de esta administración, tuvimos un asedio constante.